Música Estamos de vuelta, estoy aquí, Ariel a la parrilla, cocinando este guisito en este día espectacular. A ver, el guiso, después de dos horas está, los ñoquisitos, estos son un vicio, te los digo porque estuve acá comiendo, comiendo y comiendo, que son bárbaros. Los ñoquisitos están, entonces vamos a buscar. Bien, con fuego esto se tiene que deshacer todo, tiene que ser como una fondue en el paladar. Vamos a ver cómo quedó. Sí, esto se calienta mal. Mamma mía, ese riñón es para Arielito. Mirá esto, este es uno de los riñoncitos. Mmm, muy, muy bueno. Vamos a sacar las presas. Todo está que se deshace. Este guiso es muy rico, en serio lo digo, muy bueno. Preparalo. Comida rica, rica, rica. Hoy, guisito de conejo al repollo, repollito de la huerta. Este es el rabble, ¿se acuerdan? Relleno. Los ñoquis. Después se mezclan, le dan una textura totalmente distinta. Perejil. Y este es el guiso de esta semana. La verdad, un guiso exquisito. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado, que lo practiquen, lo disfruten ustedes también, porque yo en este momento me los voy a ir a comer. Chau, nos vemos siempre acá en Ariel a la Parilla. Chau. Chau.